Hola que tal amigos como están bienvenidos a un nuevo video y un nuevo directo aquí en su canal de Fútbol Day Gaming en donde estaremos jugando la próxima fecha que ya es la fecha 27 de la serie A contra el Udinese venimos de ganar 2 por 0 ante el Arsenal, la vida de los octavos de final de la Champions League prácticamente pues podemos decir que tenemos la clasificación asegurada vamos a hacer aquí las modificaciones antes de esto porque recordemos que había hecho modificaciones en la plantilla entonces normalmente pues Dumfries descansa y el lateral es Walker pero pues se convoca obviamente a Dumfries ¿qué pasó acá? por ejemplo por Espósito va Luis Díaz va Skriniar que es el titular habitual vemos que voy a este partido a Gómez ah pero Wiser se recuperó Debrich, ah no pero Debrich jugó el otro ¿qué hacemos? dejamos tenemos que juegue este man Espósito otra vez a ver si que necesitamos que que levante porque ah pero verdad continuar a editar, verdad que esta es la titular estamos editando la titular y ahorita hacemos los cambios entonces se queda este man acá donde está no, no es Hummels es ¿dónde está? Rodri listo, ahora sí ahora sí nos vamos al partido ay que hice ah pero se hizo al fin el cambio de la plantilla sí entonces vamos contra Wines ahora sí entonces Skriniar, sí, esta línea va bien el que va a jugar es Espósito ya Luis Díaz lo dejamos por aquí pendiente de por si este va a este man Gabriela se la ha pasado jugando que descanse y que juegue Holbert también listo, nos subimos así y ¿eh? 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 Bueno, a darle Hay que darle descanso también a Lautaro Que está jugando todos los partidos Y se nos puede estar resolviendo Qué precioso es ver un partido en un estadio como San Siro Y está todo listo para el partido Con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo La Serie A que nos convoca para otro lindo partido El Inter contra el Udinese La verdad que las condiciones están dadas El tiempo, las tribunas llenas Dos equipos bastante parejitos Así que señores, vamos a entrarnos de lleno a este amistoso Bien, Walker Si no le sacan tarjeta después de esto Yo no sé nada entonces Primeros minutos del partido Y el árbitro ya le tiene que sacar la amarilla Me parece lo más justo Porque fue alevosa la falta Muy bien El vuelo de la pelota Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado Lautaro Martínez Puede marcar Lautaro Maravillosa la extensión del arquero Y la verdad Ver la actuación de este arquero salvando a su equipo Es importantísimo Gran atajada Pero sigue el juego A ver Marito Prestame atención El Inter es el equipo Que más éxito se acumula como local Sí señor Lleva 10 victorias De 13 a par Había que pegarla desde tan lejos Y ha convertido desde ahí en otro momento Todo parece indicar que el Milan está muy cerca De quedarse con el jugador que quiere Mario ¿Vos sabes algo del tema? Ya se sabe cómo son estas cosas Hay que ver lo que pasa Pero el dinero que hay sobre la mesa Es un montón Y ahí va como el conejito Mira sigue y sigue No para Y se quita la marca de encima Buen robo de balón Y se quedó con la pelota Ahí la tiene Dimo Corigi Y después de la entrada La pelota lateral Ahí va corriendo por la banda Y nos adelantamos El rival se lleva la pelota Ase moro No parecía para tanto El árbitro dejó seguir Puedes entrar Es que le sacó la pelota sin falta Parecía que tomando café iba Se viene el Inter buscando jugada por la banda Brillante el arquero Decide reventar la pelota ¡Ojo el remate! Maravilloso como lo tapa ¡Qué papel nomás! Y mira si se ponen arriba en el marcador Tras el córner Y ahora es pelota de ellos Han recuperado la pelota Y en zona de ataque La verdad Fernando Que es tan parejo En todos estos dos equipos Que nadie puede convertir en gol Ahí está este equipo Mostrando su propuesta de ataque Y tiene espacio para hacerlo No, lo mató viejo Se viene el saque de manos Este muchacho ni con la mano Da una pelota bien Pero irá Y míralo como avanza con la pelota Esto lo gritamos Grande Skriniar Está afuera No le va a quedar mucho este partido Le suman un minuto apenas Qué dura barrida Esto merece al menos amarilla Después de esa entrada Ve la tarjeta amarilla Que se prepare bien la barrera Porque me parece que este jugador Quiere festejar un gol Ahí está El árbitro nos dice Que se termine Hay que ganar Vamos Los jugadores del Inter Que dan comienzo ya Al complemento del partido Pierre Miljo y Pierre El Inter está jugando con el rival ¡Está el primero del partido! ¡Iba a llegar el último del otro! Les costó una barbaridad Pero lo que cuesta vale Esa presión pudo al fin completarse Y marcará el gol Entretenido hasta ahora Aún así lo estamos Ante para la Bersa Anda generoso este muchacho hoy Gilson Y está por el empaque ¡Golazo! Y ahí saben qué Hay corte de nuevo Hay tablas en el marcador Uno para cada uno A Burns Y consigue dejar la marca atrás ¡Gigantesco lo de este portero! Lautaro En cualquier momento Tira la culebrita ¡Enorme ese arquero Que es el hombre de Ole! Señores Este arquero Se tenía reservado Lo mejor para el final Habrá un hombre de refresco Para este equipo ¡Ahí va el disparo! ¡El palo dice que no! Ahí va despejando No, pero Hay trabajo de la defensa Atento que desde ahí Le puede pegar Y este gol Que podía haber marcado La diferencia Se cruza el arco De por medio Y sigue en empate Ha quedado en evidencia Que alguna molestia sufre Se ha metido bien En el pase Y recupera posesión Ahí está Ahí está Lo puede poner ¡Bol! ¡Le pegó! ¡Bol! 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 todo es jugador, está claro pero el arquero tuvo muchísima culpa de que esa pelota entrara en el palo más cercano ya entramos en los últimos 20 minutos de partido muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla la quiso hacer de loco se le fue quiso hacer un gol de fantasía y terminó desperdiciando una gran oportunidad Cae Havertz Lautaro Martínez Lautaro Martínez hasta parece fácil con un arquero así desde el banco el técnico busca un revulsivo para su equipo a ver si resulta córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Martínez le pega el arco y al portero le cayó nada más que un peluchito parecía Pereira que mal pase dio 10 minutos para que se termine el partido absurda pérdida de pelota y ahí se viene al ataque buscando empatarlo directo el travesaño este es un buen paso sigue manejando la pelota pegadita al pie pésima noticia se lo clavó en su propio arco la tribuna le digo todavía no puede creer el gol en contra vamos 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 Gilson Pereira ante Palaversa partan en las patas a la gonorrea se acabó gran triunfo que ya se festeja en la tribuna dejaron buen fútbol que ya se Está apretada esa serie de la mano Fecha 26 Y la diferencia entre el primero y el cuarto son solo 6 puntos Y a Screener no le quedó tiempo para que descansara Entonces va Hummels Pues que paso también que descanse de Bright Que juegue San Tirano Y ya, jugamos así Ah, no, no, no Que descanse Y metamos a Huawei Ahí Y ya, jugamos así Tres partidos con cuatro goles espectaculares Repetirá el día de hoy A no levantarse de ese lugar en el que se encuentran Esto está a punto de arrancar Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo En la cabina, como siempre con Mario Kempe Soy Fernando Palomo En breve toda la intensidad del calcho de la serie A Sassuolo Atentos que ahí tiene chance Viene ahí el arquero, pero sigue Mats Hummels 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 No están fuera Cuidado con esto Y puede ser No Esa fue buena Filtrando bien el balón por ahí Estamos ante posiblemente La mejor atajada Hay días, hermano Tiro de esquina al centro del área El cabezoso y la pelota que va arriba del travesaño Acaba de llegar alerta Hay que ir a ponernos al día con el partido de la Fiore Hubo gol Es el primero para la Fiorentina El hijo de Enrico Anotó Chiesa La bola se debió y descolocó al portero Abrimos el marcador con este 1-0 20 minutos de juego apenas Bueno, reiterando los agradecimientos pasivas Ahí viene el cuerpo a cuerpo Julen Weigel Pedro, bien Sigue en marcha el ataque y hay opciones Puede ser una muy buena acción Muy peligrosa pelota parada Brillante tiro libre cerca estuvo Qué poquito le faltó para que esa pelota entrara Otra oportunidad perdida Allá no era bien Luis hermano Me dice quiénes son sus compañeros, por favor Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia Tratando el espacio correcto Ay Esto no cabe duda que es penal ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando Se empieza a ilusionar la hinchada Que cagazo me mandé Si se tiraba en otra dirección quizá alcanzaba Pero lo supo engañar muy bien Entretenido hasta ahora Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Allá en la banda hay espacio para poder caminar Pase bastante peligroso Pedro, bien Julen Weigel Y en cualquier momento Mandan a llamar a este equipo de la universidad Para que descáptenla de cómo tocar la pelota Ahí se levanta el cartelito Van a agregarle uno más El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte Uno a cero Con el conjunto Nerazzurro Urgido por levantar el partido Comenzamos el cumplimiento ¿Quién se mete? ¡Qué buena forma de detener este ataque! Balón que queda en la mitad de la cancha Atento que se ve el contraataque Ojo que necesitan más jugadores atrás Jeremy Tullian A la oportunidad que tiene para mandar el centro Toca y toca buscando que el rival se abra Ahí ve el equipo perdiendo la pelota Y está todo preparado para que se realice el cambio Hermosa barrida Buscan asociarse Lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque ¡Uy! ¡Qué mal fase, tío! ¡Qué buena moncha metiste! ¡Pegó en el poste! ¡Lo pueden festejar! En esta repetición vemos Como comienza la jugada ¡Qué bien es ese pase atrás Para que llegue esa pelota a su destino! Te digo una cosa Otro resultado Sorprendería A esa distancia tan cortita que había Y la pizarra por ahora 1 a 1 Atentos que esto puede ser peligroso ¡Ahí va la pelota al área! ¡Montro! 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 Recuperan el balón Algo pueden hacer ¡Qué espantoso esa barrida! Este le van a sacar tarjeta seguro Amarilla Mario Ha tenido mucha suerte Se lo habían advertido ya Miran como llega a interceptar Este muchacho Justo a tiempo Se fue la pelota A moverla desde el fondo ¡Ay, pero! Tarjeta o no Por ahora el árbitro le habla Nada más La segunda En silencio Le va a mostrar la tarjeta ¿Se habrá olvidado la tarjeta En el vestuario? ¡Ah, no! Mirá como regala la pelotita Marcador igualado Con todo esto La intensidad En aumento Va a intentar cruzar el balón Vio la falta Pero siga, siga Dice Es lo mejor que puede hacer Para darle más velocidad al partido Bien Bloqueado eso Acaba de llegar Alerta Hay que ir A ponernos al día Con el partido De la Fiore Hubo gol Se trata del segundo Para la Fiorentina El hijo de Enrico Anotó Chiesa Tenemos doblete Para el protagonista La defensa se complicó Y el gol corre en parte Por cuenta de ellos 2 a 1 Acusa el marcador 76 minutos de partido Bueno, reiterando Los agradecimientos ¡Ahí está! ¡Ahí lo tiene! ¡Ay, no puede ser! El gol de la victoria Impresionante Corren todos locos A abrazarse No importa si va a ser el gol En el 1 O en el 90 y tanto Los goles sirven para ganar Y estos lo han logrado El partido por ahora 2 a 1 ¿Será que lo empatan Con los 5 minutos Que quedan? ¡Ese balón es suyo! De nuevo En su propia área Le regalaron la banda Y corre con tranquilidad ¡Ahí está Sabis Capelro! Todo el costado es suyo ¡Qué buen cuerda Que voy a gritar! Rechaza el arquero Y sigue el juego Mal centro se cruzó Con el primero Que se encontró Apenas un minuto De tiempo añadido ¡Ah, fue puta! ¡Ah! Un minuto Te salió ¡Ah! 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 Gracias por ver el video Bueno Ya miramos los objetivos ¿Por qué? Es que contrata a tres jugadores de Norteamérica No, pues que puedo hacer Bueno amigos, eso ha sido todo Nos vemos ya en la próxima Donde estaremos jugando contra el Genua Y Dejen su like, suscríbanse Y eso es todo Y adiós